Es despolitizar Mercasevilla en su gestión, rodearla y saberla rodear de buenos profesionales, pero sobre todo lavar la imagen, cambiar la cara. Mercasevilla no puede seguir padeciendo las consecuencias, los efectos de unos malos administradores. Y por eso yo quiero comprometerme con el futuro de Mercasevilla. Yo quiero que Mercasevilla siga siendo una empresa de referencia. Yo quiero que Mercasevilla sea una fuente de ingresos para nuestra ciudad. Y yo quiero que sea esa gran empresa de la que se sienten orgullosos, quienes generaciones y generaciones han venido trabajando todos los días y que no sea conocida por escándalos, por abusos y por una malísima gestión que han hecho los últimos administradores.